Como resultado de acciones relacionadas con una investigación en curso por el delito de homicidio, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, lograron la captura en flagrancia delictiva de cuatro sujetos generadores de violencia en San Luis Río Colorado, Sonora. En dos acciones, se les aseguraron siete armas de fuego, un fusil Beret, una granada, nueve cargadores, cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, equipo de comunicación y tres vehículos. En la primera acción, realizada el sábado 14 de octubre en la Colonia Aeropuerto, los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, FGJE, observaron a masculinos portando armas de fuego por fuera de un domicilio ubicado en la calle San Lucas esquina con avenida A, en la Colonia Aeropuerto. En el lugar, los agentes de la AMIC en colaboración con personal del Ejército capturaron a Marco Antonio N, de 35 años, originario de Chihuahua, a Patricio N, de 43 años, originario de Durango, a Juan Antonio N, de 25 años, originario de Sinaloa, y a Cándido N, de 47 años, originario de San Luis Río Colorado, Sonora. Se les aseguraron dos armas M4 calibre 5.56, una de ellas con mira telescópica, ambas con sus cargadores abastecidos con 28 cartuchos útiles. También se confiscaron dos fusiles AR-15 calibre 5.56, uno de ellos equipado con mira telescópica, ambos con sus cargadores abastecidos con 45 proyectiles útiles. Además, tres pistolas calibre 9 milímetros, cada una con sus cargadores abastecidos con un total de 41 tiros útiles, junto con dosis de narcótico metanfetamina conocido comúnmente como cristal. Derivado de lo anterior, el personal de la Fiscalía de Sonora solicitó y obtuvo del juez una orden de cateo para la vivienda. La ejecución fue llevada a cabo por la AMIC con la colaboración de la Sedena. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like, y comentar qué te pareció el video.